You fucking bitch, I wanna fuck you Pero bien llevado Yo les voy a decir una cosa como para Se ve mucho mejor en persona Que en cámara Por lo menos este look Afangulo, me da lo mismo lo que opinen Tenemos micrófono nuevo, tenemos luz nueva Y es gracias a nuestros seguidores Que vamos a ponerlo No, no les hagamos un corazón porque vamos a hacerles así No, no, porque se vienen las elecciones Bueno, nada, gracias Gracias Nada, nos reayudaron Toda la artrosis Bueno, nada Gracias a todos los seguidores Acá ponen la placa Sí, una plaquita Los amo Esto es mucho para mí Pero nos ayudaron un montón a mejorar nuestro seteo Tenemos una mejor calidad de audio No sé, lo comprobaremos En el próximo video Como se escucha peor Vos sabés que sí Cuestiones importantes ¿Cómo te fue la semana? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estuvieron tus ánimos esta semana? Estuve muy de arriba para abajo De abajo para arriba, adelante para atrás ¿Cómo todas las semanas? No Esta semana sí Ah, la semana pasada dijiste lo mismo por eso Pero bueno, este mes Pero bien, contenta Conmigo Yo qué quería te digas Mira, contás vos ¿Cómo te fue? Contame vos Muy bien ¿Cómo me fue? Me fue bien Chongo nuevo Chongo nuevo Chongo nuevo Y le hice un planteo al chongo Cosas que vos no me recomendaste mucho que no haga Vos me dijiste muchas veces No se le hace planteos al chongo Los chongos son para disfrutar Esta semana tuve una Tuve mucha regresión con el pasado Además de todo Y tuve muchos flashes de Nosotras cuando éramos chicas Ay, ¿en serio? Nuestra Te está chupando un huevo Y la mitad del otro Porque estamos a punto de cumplir un año De este canal Que ha empezado de muchas maneras Y me hizo tener mucha regresión del pasado Dije, che, qué loco que pasó un año Uno Dos Dije Qué lindo que sigamos siendo amigas Después de 15 años Y que sigamos con este proyecto Que es el proyecto que más nos ha durado Siempre tuvimos esas mierdas en la cabeza Nosotras Siempre desde chiquititas Es como que yo nos imagino Conociéndonos desde preescolar Sí No nos conocimos desde preescolar Pero sí Nos conocimos desde preescolar Me imagino a las dos chiquititas Siempre haciendo pelotudeces Siempre queriendo hacer alguna Acá estábamos en esta misma cocina Sí Haciendo jabones Nosotros no queríamos Queríamos tener Queríamos ser una empresa Sótano nunca Siempre terraza, terraza, terraza Porque nunca pensamos en tan chico Claro, nunca nosotros nunca pensamos Hay pan, pan, hay vino, vino No, nosotros nunca pensamos Sí, nosotros pensamos en franquicias En cosas muy altas Y nunca nos dio el culo, eh Pero nunca nos dio vergüenza No, porque Nunca nos dio vergüenza ¿Vos te acordás de Gessel? Fuimos a Gessel A vender Ahí los churros Panqueques Panqueques con dulce de leche a la playa Fuimos a vender panqueques Con dulce de leche Abrimos un kiosco Abrimos un kiosco Fundido Pregúntenos cómo está ese kiosco Fundido Y cuando éramos chiquitas Teníamos la idea de las niñeras Las niñeras fue muy buena igual, eh Teníamos que trabajar Teníamos 15 años Me acuerdo que mi mamá un día Me agarró y me dijo Che, mirá Venita Anda a laburar ya Pero no te voy a dar nada No te voy a comprar nada No te voy a comprar nada Y me dijo, bueno Dijimos, nosotras ¿Qué hacemos? Fuimos, pegamos volantes De que éramos niñeras Baby sister Con nuestros ahorros Imprimimos eso Que encima fue Una imagen Que nosotras la borramos Con paint Y escribimos arriba Niñeras a domicilio Y después esto Y después, ahora acá Y ahora acá Sí Ah, tenemos una agencia de marketing Ah, sí Es la agencia de marketing Pero me acuerdo que con esto Vos empezaste solita Sí Pobre Mi amor La cosita Los videítos Yo te lo mandé a vos Y vos me dijiste Vas a subir eso ¿Por qué lo dices tan brusco? Y un día viniste Y me dijiste de participar Yo no quería mucho Pero dije, bueno Le hago las dos, vamos Y salió bien Nos cagamos mucho de risa Sí Bueno, por eso estamos acá Sí, seguimos acá Amiga Se me despegó Pero ahora como que me falta un dedo No, bueno Si es así Si hay una que no te pega Reponete una curita Y ya está Bueno ¿Qué cosas te acordás de tu infancia Que decís Pucha Qué vergüenza No, bueno, todo Yo era una purreta Que quería llamar mucho la atención Yo quería que me vean ¿No? Sí Yo siempre era La nena Que no le daban atención La típica Que estaba atrás de todo Y que siempre era amiga De los marginales ¿Viste? Yo No cambió mucho Pero en ese momento Yo Cuando estaba en mi etapa De niña Primer grado Segundo grado Sí Yo quería estar Como En un escalón Poco más arriba ¿No viste? Ah, ok, ok Vos querías ser de las popu Yo quería ser popular Yo quería ser Antonega No quería ser patito peo Yo tenía algo Que yo siempre decía La operación O el plan C El plan celos Le pusiste un nombre Yo a mi plan A tu plan Que era el plan C El plan C Plan celos ¿Entendés? Yo le decía a mi hermana Hagamos el plan C Escuchate esta Un día Desde la tarde En la plaza Yo subía a una hamaca Le digo a mi hermana Digo Vamos a hacer el plan C Porque estaban las nenas Mi hermana estaba Columpiéndose Como un celu así Porque mi hermana Es como el personaje De Merlina Sí Esa es mi hermana Y yo estaba Tipo Vamos a hacer Entonces yo quería Que crean Que trabajaba en un circo ¿Por qué? Pero me parecía cool El hecho de que pensara Que yo estaba En un circo ¿Por qué? Porque yo me levantaba En la hamaca Ellos eran chocones ¿Qué? ¿Cuántos años tenés En primer grado? Seis años Seis años más o menos Bastante boluda Me levantaba en la hamaca Y hacía como piruetas ¿Entendés? Entonces cuando me preguntaban Porque ya claro Yo a veces como iba De vacaciones Entre mi país Y este Yo decía que Claro Yo venía de trabajar En el circo Y otra cosa que hacía Era hablar en inglés De chica Porque claro Por eso me gustaba Tanto el inglés Porque yo de repente Estaba así Wachutri Wachutri for five Pendejas se quedaban mirando Nadie me miraba De verdad era yo sola Que yo creía Que me iban a mirar O iban a saber Y hablaba en voz alta Para que piensen Que yo era Gringa Porque yo a mí A mí me pones un patriotismo Y yo Sáqueme eso Claro Yo allá Yo era I love Estados Unidos Mi país Mi país Hacía esas pelotudeces Y también lo que hacía Era ponerme tatuajes falsos Like this Like this ¿Se ve? Y decir que mis papás Me habían dado permiso Yo quería ser ¿Viste la película? A los 13 Yo quería ser esa piba Ahora sí Yo quería ser esa piba La de los 13 ¿Entendés? Una vida súper complicada Y haberlo sabido a los 10 Hubiera disfrutado un poquito Y hubiera esperado Porque la vida después Venga a ser la mina de los 13 Porque fui la mina de los 13 A los 15 16 Medio tardío Pero lo fui Hubiera esperado un poco Y lo mal que era La verdad Lo ahorro que me hubiera llevado Hubiera sido una nena normal Hubiera jugado No hubiera hecho esas pelotudeces Tal vez hubiera tenido Más amiguitas ¿Entendés? ¿Cómo mierda vas a hacer? Voy a ser amigas En una plaza Si yo estoy diciendo Que estoy yendo Yo me acuerdo de la imagen Porque me di cuenta Era chiquita Pero me daba cuenta Sí Sola En la plaza Con tres pelotudas Que pasaban Y que me miraban Y que yo decía Estoy bajando en un circo No llamaron a la policía De casualidad Porque es esta pendeja de mierda Están laburando en un circo La están haciendo entrenar En una plaza La lógica Pero claro Yo decía que estaban Entrenando en una plaza La protección social Venía Claro Las asistentes sociales Las asistentes sociales Me iban a llevar ¿Me entendés? Yo lo tenía Me acuerdo de esa imagen Solemne Porque era una plaza Que pobre Ella tenía toda tierra Agarré Viste que yo estaba Porque yo estaba Dándolo todo En esa maca Así Parada Con un pie arriba Con el otro abajo Yo iba dándolo todo Hasta que en un momento Claro Las niñas se fueron Y dije Fua Vuelvo a estar de loca Tipo Bájate de esa maca Maki O sea Bájate de esa maca Ya está Solta la maca Tranqui Si Mira Y me agarré Me senté Y dije Ay nadie me ve Tú para qué Alardear Entonces también Lo que me pasaba Es que con esas cosas Claro Yo de repente Yo tenía una casa enorme Con más de 100 habitaciones Y en una de las habitaciones Yo tenía muñecas Barbie Yo tenía Una habitación Solamente para mis muñecas Barbie Eso era lo que yo le decía A mis compañeritas Del colegio Fue un brote psicótico con delirio místico Y tu mamá Te seguía en esa Mi mamá No, no tiene eso No, claro Me cagaba pedo No mientas No mientas Pendeja mentirosa No les mientas Y claro, mis compañeritas Yo las veía Mientras mi mamá Me estaba cagando pedosa a mí Veo todas las compañeritas Cagándose de risa de mí ¿Y qué pasaba? Mi papá En aquel entonces Trabajaba en un taller mecánico Y yo siempre mentía Esto me da como mucha buena Dame la mano Que claro A mí me daba cosita Porque en ese momento Era como muy criticado Toda la boludez Y qué sé yo Entonces mi papá Claro Siempre venía con un auto Diferente Porque era que estaba arreglando No era porque tenían plata Todos esos autos eran míos Todos esos autos eran de mi papá Y porque mis compañeritas Me cargaban Porque algo sabían Que mi papá Trabajaba arreglando autos Y me decían Tu papá arregla autos Como si hoy fuera Bueno, mirá Ojalá Agradece Sí, porque encima Era un padre divorciado Esta pendeja de mierda Pendeja puta era, eh Pendeja de puta Esa pendeja de mierda Cuando yo entré Por primera El primer día de escuela Nunca me lo voy a olvidar Acá la tengo Acá, mirá Mirá que si la veo Me abrió la mochila Y me metió un sacapuntas Ella en medio de la clase Dice Maestra, maestra Me falta el sacapuntas ¿Dónde estará? Revisen todos Porque robaron el sacapuntas Y era en ese momento Un sacapuntas con Tachito Lo cual era carísimo Sí Pregúntame ¿Dónde estaba ese sacapuntas? Lo había metido en mi mochila Qué como la chorra Desde el primer día Desde el primer día No, me dio un discurso A la profesora De que eso no se hacía Que no se roba Hija de remil puta Yo la vi Yo la vi a la mina Y por tercera Me la hizo tres veces Tres veces No lo creías Porque yo siempre me sentaba Adelante de ella Yo corría la mochila La tercera Yo la encaré Porque a mí lo que me pasa Es que yo era muy calladita ¿Viste? Ya en un momento Es como que Yo me desato Y yo no soy tranqui Si vos no pagás De cero a mil Yo voy de cero a mil Agarré una lapicera También a esta Se la quería clavar en el ojo Deja puta Me siempre me culpaban a mí Yo era la chorra Porque encima era la nueva Y encima era extranjera ¿Entendés? Entonces yo le tenía que mentir Para quedar bien Que mi papá No era que arreglaba autos Mi papá era el dueño De todos los autos Y me acuerdo que un día Me dijo ¿No era que vos tenías Una camioneta? ¿Podés creer el culo Que tenía? Que justo mi papá Ese día fue con la camioneta Fue con la camioneta Del cliente Yo no sé si eso Era permitido legal Salir con la casa Pero bueno Mi viejo lo hacía Porque claro Se tenía que ir Entonces claro Para poderlo probar Les daban una vuelta Entonces yo como quedaba cerca Me pasaba a buscar Me dijeron que me dejara En la casa Justo salió Con una Cherokee De la concha De la lora Una camioneta Y yo le dije ¿Cómo se llamaba la piba? No sé si se llamaba Milagros Una cosa así Y me acuerdo Que le dije Papá No que esa camioneta Voy a dormir en una habitación Para las Barbies Mi papá se cagó de risa Y no mucho Como que no quiso decir Pero mi vieja Más mala Y le decía No Pero que ella quería Que yo aprenda Que no tenía que mentir Ella quería inculcar valores Bueno pregúntame Cómo salí Porque yo agarré No la pegó tanto No la pegó tanto Bueno en Chile era un boom Bueno yo amaba Che Bahía Sí Preguntame si tenía algo de Che Bahía No podía tenerlo Sí acá no se tenía tanto O sea se bailaba Pero no es que se tenía cosas de Che Bahía Bueno allá había un álbum Con figuritas ¿De Che Bahía? Álbum El álbum Y fue el único álbum que yo tuve Mirá No me compraban las figuritas Entonces ¿Qué hacía yo? Las robadas Rechorrada De a poquito Yo siempre igual Yo siempre igual Atenta ¿Me entendés? Nunca me atraparon Muy bien A mí de repente me cebaba Porque claro Un día llegué Me acuerdo que lo vio La que me cuidaba Que me dijo Francesca ¿De dónde sacaste todas esas figuritas? Porque tu mamá no te compra figuritas Y yo con un paquete así Yo traficando Porque encima las cambiaba ¿Viste? Y las cambiaba y las vendía A las mismas Las cambiaba y las vendía Yo cambiaba y vendía Cambiaba y vendía También con algún peso Algún cosito ¿Viste? Entonces me iba ahorrando Para comprarme en CD Para comprarme los póster Porque en ese momento vos Si tenías eso No sé Me imagino que eras Wow Claro Eras cool Y yo quería ser cool Yo en ese momento Flashaba mucho Las dos éramos bastante en esa Estábamos en esa Sí, sí, sí Pero yo sabés que flasheaba mucho A mí me tocó la época De Casi Ángeles acá Casi Ángeles Un poquito antes estaba Belinda Y yo flasheaba mucho Algo de Belinda Trencita Belinda Trencita Claro La de Como amigo Te siente la piel Ahora te lleva la piel Esa ¿Qué pasa? A mí me pasó que tuve la seguidilla De Belinda Patito Feo Casi Ángeles Bueno, en el medio No, antes Erre güey Bueno, no importa Yo venía con una onda De que quiero ser cantante ¿Vos pensás que yo tengo Vocación de cantante? Pues no Sí Pero yo quería ser cantante Pero a toda costa era ¿Qué pasa? En ese momento Vos no tenías para grabarte Lo que se usaba para grabar En ese momento Eran las caseteras Que vos Rec Con los cassettes Cuando sale el 1100 No tenía la opción de grabar Pero sí Cuando vos llamabas Al asterisco 555 Vos podías grabar Un mensaje de voz Que después lo podías escuchar Y yo lo utilizaba Como una grabadora Entonces yo iba en el colectivo En modo esquizo Cantando las canciones De Belinda Y otras Grabándome En el Asterisco 555 Claro De la grabadora de voz ¿Qué era lo que te escuchaste? ¿Cómo no íbamos a ser amigas? Si vos pensabas Eres como la niñita loca En el colectivo Solita Cantando Yo todos los días En ese momento Viajaba Una hora y media Hasta Capital Y una hora y media de vuelta Y no había un porongo Para hacer Lo único que podías hacer Era eso y jugar a la viborita Entonces yo me ponía así Contra el vidrio Y cantaba Y después me lo escuchaba Porque a mí me encantaba Escucharme Porque yo sentía Que llegaban las notas Porque la canción era Luz sin gravedad De Belinda Pero era ese falsete Que hace con la voz Que yo me volvía loca Con eso Y yo sentía Que lo podía hacer Cuestión que mi mamá Ese celular mío Pasa después a mi mamá Que es el celular Que sigue teniendo Hoy en día El mismo número Porque ¿Qué pasó? Una vez La última vez Que grabé La luz sin gravedad Quedó Quedó como tono De escucha Para cuando te llaman Viste que dice Te comunicaste con Bueno En realidad En ese momento Lo podías cambiar Por un mensaje personalizado Pregúntenme si lo borró Yo me voy jodando Mientras yo juego Tu fantasas Tanto no sé Cómo te voy a estar A ver Bueno, mira La mejor parte Yo me imagino Alguien queriéndola Llevar a tu vieja Le pones el tonito A Romón y a Argento Una vez me pasó Que estaba conociendo A un chico Le dije Pará, escuchame Que no me podía Comunicar con mi vieja Le digo Pará, pasame el celu Que llamó mi mamá Y yo la puse en altavoz Y yo me re olvidé Claro, mi vieja No atendió Y empezó Todo lo que era La de Luz sin gravedad Y flasheaba mucho Con Belinda Y me ponía la trencita Y hacía toda esa pelotudeces Y después empieza Casi Ángeles igual Sí Encima Casi Ángeles Me cagó en la cabeza Porque yo estaba Todo el día La canción esa de Escaparé contigo Por el mundo Y yo toda esa noche Adelante del espejo Pero yo Yo quiero No quiero ser como nadie Yo quería ser casi ángeles En ese momento De casi ángeles Estaban todas Con las calzas de colores Porque era recién saliendo De los floggers Si no me equivoco Estaba por ahí Claro Fue la misma época Calzas con polleras La primera temporada De casi ángeles Fue la misma época De los floggers Porque los de casi ángeles Eran tipo floggers Al principio Bueno, yo me acuerdo De a mí Lo que me pegó mucho Fue Floricienta Porque yo llego Y era chica Y Floricienta Me encantaba Porque era un lugar Era donde la podía ver En los distintos países Siempre estaba Floriciendo en todos lados Y yo siempre quise ¿Sabes qué siempre quise? Las yonfus Pero eran caras Yo quería las yonfus De Floricienta Y las de ruedita La que tenía una ruedita Atrás Nunca La amaba Nunca me la compraron Nunca me la compraron Qué bronca Yo esas cosas ¿Viste? Siempre quise eso ¿Sabes qué me compré? Ahora de grande ¿Qué? El pushpull No El pushpull Yo estaba criada Sí En esa infancia De no dulce Sí Entonces Mierdita que yo me quería comprar Era no Excepto mi abuelo Que a veces Me acuerdo que esta era La etapa de antes Del 2000 Nos compraba los huevos Los huevos kinder Yo me entero Que el 2001 Fue una crisis total Porque mi abuelo Me dejó de comprar Los huevitos kinder Entonces ahí entendí Que algo grave Pasaba en el país ¿Entendés? Esa era mi lógica Si ya mi abuelo No me puede comprar El huevito kinder Es porque algo está mal En el país A mí lo que me pasaba Es que mi vieja No me dejaba Comer Mamá lo que tiene Es que desde muy chiquito Siempre nos implementó También esto de no dulce Pero yo siempre fui Muy golos Me sigue pasando Yo no entiendo A vos como te da Yo no entiendo A vos como te da Yo de repente Me doy vuelta Y te bajaste Cinco alfajores Pero Es que tengo ese problema De mami y sus ¿Entendés? De problemas maternos Que mi mamá No me dejaba comer dulces Entonces yo decía ¿Qué hago? Porque yo Siempre mente brillante Yo tenía una amiga Que vivía en el octavo Que a ella Los padres No estaban todo el día Pero le compraban Lo que ella quería Y siempre en su casa Había dulce de leche Y yo soy fanática Pero fanática Del dulce de leche Entonces yo le hacía Todo un entre A la amiga Y le decía Mirá Vamos a tu casa Bueno Vamos a jugar ¿A qué podemos jugar? Yo siempre le decía ¿Sabés que podemos jugar? Al picnic Y jugamos al picnic En el living de tu casa Y ella siempre decía Dale, dale Buenísimo, buenísimo Bueno Trae el dulce de leche Bueno Ella traía el dulce de leche Traía todos los muñecos Todos los juguetes Para hacer un picnic Sí Después de ella Te estaba chupando un huevo Sí Ella se ponía a jugar Con los muñecos Como que hacía Como que le hacía De comer Y yo estaba Con el dulce de leche Ahí lastre 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 Cuando me terminaba Todo el pote Bueno Me tengo que ir Yo te creo Que vos te comiste Todo el pote Sí Yo me comía Todos los potes Pero todos los días ¿Entendés? Una vez íbamos a comer Dulce de leche Iba a hacer unos panquiques Unos panquiques Preguntame qué producto De todos los productos Que pude llegar al panquique Que faltaban ¿Saben qué hice? Empecé a comprar Un pote de dulce de leche Que sea para Malú Esta El pote de dulce de leche Que es el de la familia Y el pote de dulce de leche Para Malú Una vez Que yo siempre soy muy servicial En las casas ajenas Sí Yo soy La mina Que se levanta De la puta mesa Para llevar los platos O para lavar Mi amor Si yo estoy en la casa Lo lavo Y una vez Una conchuda Me dijo ¿Sabés qué? No me gusta Que me laven los platos Porque yo los lavo diferente Nadie viene gratis ¿Qué era de verga? Y me explicó Me hizo un entry Y me explicó Que a veces Esas cosas Al dueño de casa Le incomodan De que no le gusta Que les toquen sus cosas Que no le gusta Que vos vayas y laves O que no le gusta Que vos recojas A mí me regustan Esas cosas Yo te las desimplemento A vos Yo siempre te cago A pedos Yo siempre te digo Ayudá Levantá Poné Porque vos terminás De comer el puto dulce De leche Y yo te digo Ayudá Ah y algo Te voy a reconocer En cámara Estuvimos comiendo Con los chongos Sí Te levantaste De la mesa A levantar la mesa Ah sí Pero porque me quería Ir a coger Muy bien Pero muy buena mujer Levantaste la mesa Y me odio Odio eso Me da mucho cringe Odio cuando los chongos Se quedan sentados Y las mujeres limpias Me da mucho cringe Me rompen las pelotas Pero ¿Sabes que me rompen Más las pelotas? ¿Sabes que me rompen Más las pelotas? El olor a la comida Sí ¿Me puede levantar las cosas? Sí Ay sí Eso lo hice La otra vez Me quería ir Sí amiga Mira mira Esa noche Esa noche Esa noche No nos saltamos la mano En seguida Esa noche Yo te estaba diciendo Por Dios Samia ¿Te podés ir a coger? No Esto estaba Chochos Pero bueno Esos son gestos Que a mí me gusta Ponerle Yo esas cosas Las noto De una mujer Una minita Que se levante O que venga Y que trate de acomodar Soy súper Bueno No 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 De cualquiera Que venga Por ejemplo Yo hice una reunión En casa Para presentarle A los amigos De mi pareja La casa Y uno de los amigos Nos trajo Como regalo De bienvenida A la casa Sí Dos copas Y dije Qué lindo gesto Boluda Estás tan vieja ¿Entendés? Sí No amiga Soy adulta No soy de vieja Perdón por no seguir Escuchando casi ángeles Te salté la mano Qué triste Te salté la mano Qué triste Qué cosa Que piense Que Qué triste Qué Sacate esa cortina Sacate esa Ya no somos tan joven No amiga Tenemos 30 años Está bien Amiga Vos cuando te mudás Y viene un chabona De su casa Viene O vos Bueno Vos estás acostumbrada Amiga A los palazos Vienen los amigos De tu novio ¿Qué traen? Birra 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 y papitas Y para hacer una picadita Y el chastre Te dejan en la casa Porque ¿Quién lo limpia? La señora Para eso sí soy una buena mujer Sí Vos también sos mamansa Vos te hacés la recatada Pero vos sentás Pero vos sos del siglo XIV Amiga Vos Vos servís la manteza A la propaganda De Yo voy a servir No vine a mi queridito Y te tiran El bandeja por la cabeza Está bien amiga Ese es un lindo gesto De pareja De pareja no De persona Que viene Y que le traiga algo Como Ay te doy un cosito Como un regalo Es lindo Boluda Son cosas que ahora Se notan Se notan Amiga ¿Cómo pasamos De escuchar Belinda A que nos traigan un vino Con dos copitas Y yo siempre me quedé Con ese upset Que dije Wow Qué lindo Cómo cambian las cosas Qué triste No Para mí es triste Aferrarse más a la juventud Lo decimos nosotras Sí Con apoyo No, no, no Pero eso no tiene nada que ver Eso tiene que ver Con ser berrita Eso no tiene nada que ver Con la juventud Eso tiene que ser Con tratar de ser Grande Coqueta Coqueta Uno tiene que tener un equilibrio Entre la juventud Sí Y entre Lo adulto Tiene que ser Jovial Sí Pero tampoco Sos un teenager No, no, no Tiene 30 años Sacate esa pincha de la cabeza Cuando yo te digo Que no te hagas Dos rodetes Ahora me entendés Ay, no Pero eso está de moda No está No, no te puedes Hacer dos rodetes No, sí Después del próximo coso Voy a venir con dos rodetes Así Así No, no podés Es que no podés Ya está Tenés que equilibrar La otra vez Ibas a ir en un coso Ibas a ir con los rodetes No, mira No te puedes parar De hacer los dos rodetes Porque vos te los ibas a poner ¿Por qué te los ibas a poner? Porque íbamos a ir a ver Barbie ¿Boluda? ¿Y qué tiene? ¿Y qué es bueno? ¿Y por qué no puedo usar Mis rodetes con mis cortitos? ¡No! ¡No! No, yo lo he visto No, yo lo he visto He visto a minas muy bonitas Sí Yo las he visto Que usan los rodetitos ¿Y qué te quiero justificar Lo que acabas de decir? Los rodetitos No No Tenés que equilibrar Tenés que equilibrar La juventud con la vejez Eso El equilibrio es No te podés hacer dos rodetes Amiga Sos tini Sos tini Amiga me hablas vos Me lo estás diciendo vos Que usás el Joker Me estás hablando vos Que usás los guantes de Belinda Me estás hablando vos Que tenés los guantes y los dedos ¿Cómo te da la cara? Para decirme a mí Que yo no me puedo hacer los rodetitos Porque vos conmigo Sos mala Sos castigadora Vos a mí no me dejás A mí me da cringe Del otro Pero Vos te mirás a vos Y decís Estoy re diosa Vení Con los dos rodetitos Y con los guantes de Belinda Hija de puta Y con la remera Con la remera de Casi ángeles Claro Ella está bien La aplaudimos Y yo no te digo nada Yo no te digo nada Yo siempre te avalo Sí Cada boludez que vos te pusiste Yo siempre te avalo Yo me quiero poner una boludez Y vos No Vos sos tu amiga Yo compongo algo así Si usas esa cringe Bueno Hasta acá el video de hoy Si les gustó Vayan a suscribirse Estamos a muy poquito De los 5000 suscriptores Así que vayan Nada Así que suscríbanse Y cuéntenos Qué cosas cringe hacían Cuando eran chicos Eso Y nada más Nos vemos la próxima vez Chau chau ¿Alguno la guardaba en un circo Como yo? Chau Chau